Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy volvemos con esos juegos gratis que regala cada mes Amazon Prime y regala el juego del mes, el juego del mes, a lo mejor el juego del año, el mejor juego de la historia de las aventuras gráficas. The Secret of Monkey Island Special Edition, remasterizada, flipante. Este juego, esta aventura gráfica es la crem de la crem. Bien, yo soy fanático de este juego, o sea, yo me crié jugando a The Secret of Monkey Island. Es la mejor aventura gráfica y es gratis hasta el 2 de agosto, así que, no seas tonto, pincha y reclámala y añade a tu biblioteca. A lo mejor que no juegues hoy, aunque juegues mañana, pasado. Pero no pierdas esta oportunidad porque es un juegazo como la copa de un pino y lo tenéis gratis. Ya sabéis que si tenéis Amazon Prime, tenéis Amazon Games y bueno, y un montón de cosas más. Pero lo importante es que tenéis Amazon Games y todos los meses tenéis, pues, 10 juegos gratis o más. Y nada, vamos a probar qué tal está The Secret of Monkey Island y si merece la pena reclamarlo o no. ¡Que sí merece la pena! ¡Que es que es un juegazo! ¡Que lo vais a flipar! ¡Venga, vamos a verlo! Bueno, pues esto es un detalle, el hecho de que podamos elegir aquí directamente el español y que no tengamos pegas a la hora de jugar. Puede ser que la música me dé derechos de autor. Ayuda y opciones, vamos a ver cómo se juega, contores, opciones de vídeo... ¡Ah, vale! ¡Jugar nueva partida! La edición clásica solo está disponible en inglés. Ok, pero no quiero jugar a edición clásica. ¿Me vas a poner la edición clásica? ¿Dentro del Caribe? ¡Turrum! La isla de Melee. ¡Buah, qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Sí, señor! ¡Es una pasada! Venga, no quiero escuchar la música, quiero que me pase... Vale, perdón, perdón, perdón. Me lo tengo que comer, me lo tengo que comer. Bueno, no está mal, no está mal. Tiene que haber una manera de que yo diga... Quiero la música más bajito, opciones de sonido... Subtítulos así... Ah, así está. ¡Hola! Me llamo Guybrush Threeput y quiero ser un pirata. ¡Eh! ¡No te presentes así a escondidas! Estoy aquí. ¡Ah! Bien, Threeput. Threeput. Guybrush Threeput. Sí, ya veo. Quieres ser un pirata, ¿eh? Me pareces... Me pareces... Más bien, pareces un inspector de hacienda. Pero es en serio lo de ser pirata. Habla con los jefes piratas. Los encontrarás en el Skumbar. ¡Vaya, gracias! Eso haré. Hasta luego. Voy en busca de mi fortuna. Buena suerte. ¿Dónde dijiste que podría encontrar a los jefes piratas? ¡El Skumbar! ¡Ah, eso era! ¡Gracias! Parte 1. Las tres pruebas. Bueno, esto es una aventura gráfica... ...clásica. A ver si no me equivoco. ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Claro que no! ¡Baja, baja, baja! Bueno, con la rueda del ratón cambiamos las diferentes opciones. Fijaos. Dar, agarrar, usar, abrir, mirar, empujar, cerrar. Fijaos, podemos dar mirar cartel. ¡Bum! ¡Reelija a la gobernadora Marley! Cuando solo hay un candidato, solo hay una elección. Vamos a intentar coger el cartel. Abrir, usar, agarrar. ¡No puedo coger eso! ¿Usar cartel? ¡No! ¿Abrir cartel? ¡No! ¡Mira el cartel! ¡Sí! Bueno, pues ya está. Cuando solo hay un candidato, soy una elección. ¡Venga, va! Vamos a ir andando. Con el botón derecho, volvemos a la opción clásica de ir a... La verdad es que lo han dejado muy bonito, el cambio gráfico. ¡Abre! Y ir a puerta. Y aquí tenemos a los piratas. Y bien, cuéntame algo sobre Loom. Dicen la última obra maestra de cuentos de fantasía de Brian Moriarty de Lucasfilm. Pero si es una aventura extraordinaria relacionada con magia. Con alucinante paisajes en 3D y alta resolución. Y sofisticados efectos musicales y sonoros. Y lo que es más la animación detallada o los efectos especiales. Elegante control tipo point and click de personajes, objetos y hachizos mágicos. ¡Llega antes que donde vas! ¡Cómpralo hoy mismo! Vaya, vaya. Me ha sido un placer. Sí. Bueno, era gracioso. En aquella época podías tener publicidad dentro de los propios juegos de la misma compañía. Y... Vámonos aquí. Aquí tenemos a los piratas con los que tenemos que hablar. Y aquí tenemos la posibilidad de entrar a la cocina. ¿Cuándo sale? Si yo le doy a abrir. ¡Oiga! ¡No puede volver aquí! No puedo ir aquí. Esperará que salga y volver a entrar. Pero vamos a hablar con los piratas. ¿Qué quieres, muchacho? ¡Quiero ser un pirata! ¿Y qué? ¿Por qué nos molestas? Oye, no olvides que estamos casi sin personal debido a lo del Echak. ¿Y qué? Pues que si no hay piratas, no hay botín. Y si no hay botín, no hay grog. Y apenas nos queda grog. ¿Tienes algún don especial? ¿Puedo aguantar 10 minutos sin respirar? Bien. Vale, pero no llegarás a ser un pirata así por las buenas. Tendrás que superar... ¡Las tres pruebas! ¿Y cuáles son? Hay tres pruebas que ha de superar cada pirata. Debes dominar la espada. Y el arte del robo. Y la búsqueda. ¿La qué? La búsqueda de tesoros, Golfo de Mar. ¡Bien! Has de demostrar tu sabiduría en cada campo. Dominio de la espada, robo y búsqueda de tesoros. Y volver con pruebas de que lo has logrado. Y luego deberás beber grog con nosotros. ¡GROG! Bien, pues ahora podemos preguntar acerca de cada una de las opciones. ¡Contadme más sobre el dominio de la espada! ¡Primero consigo una espada! ¡Hasta encontrar y vencer a la maestra de la espada, la Sword Master! ¿Alguien del pueblo puede indicarte el camino? ¡Hm! ¡Oh! ¡Primero tendrás que buscar un entrenador! ¡Ja, ja, ja! ¿Os lo imagináis intentando derrotar a la maestra de la espada sin entrenarse? ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. El arte del robo. Queremos que nos consigas un pequeño artículo. El ídolo de múltiples brazos. En la mansión de la gobernadora. La gobernadora guarda el ídolo de múltiples brazos en un expositor en su mansión en las afueras. Obviamente tendrás que evitar a los guardias. Lo más difícil será dar esquinazo a los perros del jardín. Son de una raza particularmente rabiosa. Quizás pueda drogarlos o algo parecido. Contadme más sobre la búsqueda de tesoros. La leyenda dice que hay un tesoro enterrado aquí en la isla. Solo tendrás que encontrar el legendario tesoro perdido de Melea Island y traerlo aquí. ¿He de conseguir un mapa o una cosa? No esperarás encontrar un tesoro sin un mapa. Y no olvides. ¡La X señala el lugar! ¡Ja, ja, 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 ja! Me voy. Bueno, pues ya tenemos las tres cosas que nos piden para poder ser un pirata. Vuelve más tarde y cuéntanos cómo te ha ido. Claro que sí, hombre. A ver si sale aquí el amigo. Ahí está. Me espero. Y me voy. Cerrar puerta. Coger carne. Cogela. Vale. Coger. Agarrar troza de carne. Y ahora nos vamos aquí. Creo que tengo que tener... A ver. Dar estofado. No. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, esto es una cacerola. Coger cacerola. Bien. Abrir. Ahí está. No. Venga, volvemos. Vale, lo tengo. Bueno, pues lo que no sé es cómo entraba al inventario, tío. ¿Con espacio? No. ¿Con intro? No. Hablar, cerrar, empujar, mirar. Mirar estofado. Estáis viendo. Le diré echar, empujar estofado. No. Cerrar estofado. Dar estofado. Agarrar estofado. No. Estáis viendo. Oh. Tiene que haber una manera de coger el inventario, ¿no? ¿Cómo se abre el inventario? A ver. Ayuda de opciones. ¿Cómo se juega? No. Control. A ver. Cursor. Tal, tal, tal. Menú. Actualización. Seguimos. Ayuda de verbos. Empujar. Tirar. Mirar. Hablar con dar. Inventario. Alt. Vale. Alt. Vale. Aquí. Vale. Sí, sí. Y ahora yo cojo y digo. Empujar. No. Dar trozo de carne. Haz estofado. No. Pues entonces será. Usar. Abrir. Usar trozo de carne con estofado. Sí, señor. Ahí está. Bueno, vámonos. Porque necesitamos más cosas. Pero no voy a seguir más porque no quiero hacer spoilers. Si queréis saber cómo funciona esto y encontrar pistas al respecto, pues solamente tenéis que buscar en mi canal de Secret of Monkey Island, que tengo el juego totalmente pasado. O sea, no, que no cierres. Que les abres. En las profundidades de Monkey Island está anclado en un río de lava el barco de Lechac. Madre mía, qué bonito está. Capitán Lechac. Señor, vengo a... Vaya. No hay nada como sentir el caído viento del infierno en la cara. No, señor. Es cierto. Señor. Yo. En días como este uno está satisfecho de estar muerto. Ah, sí, señor. Satisfecho de estar muerto. Estás contento de estar muerto. ¿Verdad? Oh, sí, señor. Me siento tan afortunado de que pudierais capturar mi barco y de que asesinarais a todos a bordo. Eh, sí, señor. Qué suerte. Me alegro. Ahora dime por qué me has interrumpido. Ah, sí, señor. Bien. Verá, podemos tener un problema en Mele Island. ¿Problema? ¿Qué tipo de problema podría haber? Les he metido a esos piratas tanto miedo del mar que no se atreverían ni a tomar un baño. Bien. Parece que ha llegado un nuevo pirata al pueblo. Más bien, un aprendiz de pirata. Joven. Un experto. No deberíamos preocuparnos por él. No sé por qué le he molestado. Me encargaré de él. Espera. Yo me encargaré de esto personalmente. Mis planes son demasiado importantes para que me los estropee un novato. Sí, señor. Bueno, pues aquí lo dejo. Ya sabéis. Tenéis que jugar vosotros. Tenemos un ratón. Con la rueda cambiamos las opciones. Con el que entramos en inventario. Y así de sencillo. Probar a mirar en todo lo que hay en la pantalla. Todo. Porque aparecerá. Cuando hay algo que se pueda utilizar. Pues se encenderá algo. ¿Veis? Pam, 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 pam. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado este juego. Porque es un juegazo. Bueno, gente. Pues hasta aquí. The Secret of Monkey Island gratis en Amazon Prime. Y es que no me lo puedo creer. Es que es un juegazo. Es que han batido récord. El mejor juego para mí. De que estoy subiendo juegos de gratis de Amazon Prime. Me ha parecido una pasada. Y el juego para mí es una pasada. Y es súper divertido. Es súper adictivo. Y yo qué sé. Lo jugaría un millón de veces. Así que no seáis tontos. Agregarlo a vuestra biblioteca. Porque no va a haber mejor regalo este verano. Gratis. ¿Y qué más? Pues amigos míos. Si os gusta el contenido que tengo al canal. Lo que tenéis que hacer es suscribiros. ¿Cómo te puedes suscribir? Pues pinchando aquí. Pinchando aquí. Pinchando aquí. A mi cadeto. Y suscríbete. Que me viene genial. Además, si quieres ver un vídeo que te va a recomendar YouTube. Pues pincha en este enlace de aquí. Déjame un comentario. Que me ayuda a posicionar. Déjame un like. Que me hace feliz. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de Llande Serrante. Bye bye.